Mencionaba que lo fundamental y lo más sustancioso está en el caso Vivanco, que acaba de hacer noticias. Sí, a la 8.40 partió un pleno extraordinario de ministro de la Corte Suprema. Esto porque el fin de semana nosotros siempre publicamos un reportaje con los chats entre la ministra Ángela Vivanco, que la estamos viendo ahí en pantalla, y el abogado Luis Hermosilla. Favores que iban y venían, ¿no? Son chats muy complejos para ella. Ella fue vocera del máximo tribunal en Chile. A la 8.40 partieron los supremos un pleno extraordinario y ya tomaron una decisión. Acaban de decidir suspender a la ministra Ángela Vivanco de su cargo en la Corte Suprema y abrirle un cuaderno de remoción. Eso significa que uno de sus pares va a tener que investigarla en relación a los chats que publicamos en CIPER. Y eventualmente esa investigación puede terminar con la expulsión de la ministra Vivanco de la Corte Suprema. Solo hay un caso, hay un presente en los años 90, el señor Correa Bluas, el otro supremo que fue expulsado. Y ahora sería una segunda vez que los propios supremos podrían expulsar eventualmente a una de sus pares de la Corte Suprema de Chile. En la página de CIPER hay un completo reporte respecto a estos audios. Sí, efectivamente yo lo que quería era primero felicitar a Nicolai y a CIPER porque nuevamente un golpe de esta naturaleza se agradece por el ciudadano común y corriente. Porque sin esta información que se conozca no sabríamos cómo está operando realmente parte del Poder Judicial lo que es gravísimo. A mí me parece que estos chats que se conocieron el fin de semana son de lo más grave que hemos visto del tema de lo que conocemos como el caso audio. Porque no solamente involucra a un abogado, sino que involucra derechamente aquí a las más altas autoridades de nuestro país. A una ministra de la Corte Suprema que no solo intervino pidiendo que él ayudara en su nominación, sino que además luego hay favores que le habría concedido a cambio de eso. Eso es lo más grave que existe y por eso es que hoy día se ha conocido esta medida del pleno de la Corte Suprema. Bueno, Nicolás, aquí se destapa una maniobra que habrían orquestado para que ella pueda llegar a la Corte Suprema. Lo que demuestra que la nominación de un ministro de la Corte Suprema estaba permeado a el lobby intenso. Y hay un problema con la separación de poderes. Se supone que el Poder Judicial tiene que estar absolutamente separado con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno. En los chats entre Vivanco y Hermosilla vemos cómo es la ayuda en una serie de operaciones. Hablan con Andrés Chadwick, hablan con el entonces ministro de Justicia Hernán Larraín. Hablan con Mario Desbordes, que también ella dice que se junta con Mario Desbordes, que le entrega alguna información, que agiliza el nombramiento del Gobierno. Una serie de operaciones, ella fue muy cercana al ex gobierno de Sebastián Piñera. Y luego cuando llega al máximo tribunal, cuando se transforma en ministro de la Suprema, empiezan favores de ida y vuelta. Luis Hermosilla trabajaba con la Policía de Investigación y en el Ministerio del Interior, con Andrés Chadwick. Y le dice en un momento, te pido si mañana puedes integrar la sala penal de la Suprema, porque se va a ver un recurso de amparo de la Defensoría de la Niñez contra la PDI. Esto por el caso de la hija de Camilo Catrillanca, que había sido detenida, que era menor de edad en ese tiempo. Y ella se muestra dispuesta. Le dice, sí, no tengo ningún problema, dime tú, ¿qué se trata? ¿Se ve este caso? Le dice Hermosilla. Hay excelentes argumentos para rechazar el amparo. Perfecto, le dice ella, y este es el procedimiento para que pidas que me saquen de la sala. Ella finalmente no integró la sala penal, pero sí se mostró dispuesta. Y en otro momento le filtra a Hermosilla fallos que aún no eran públicos, por ejemplo, de Carabinero y la Fuerza Armada en medio del estallido social. Estaban tratando una serie de quenillas y acusaciones por violación a los derechos humanos. Y hay una serie de reuniones también con Andrés Chadwick, ¿no? Donde ella le dice, tengo algunos problemas en la Corte Suprema, hay que impulsar candidaturas. María Teresa Letelier, Jean-Pierre Matus son candidaturas que ella impulsa junto a Hermosilla. Y hay otras candidaturas a la Suprema que ella boicotea, como la de María Soledad Melo o otro señor vinculado al Partido Socialista que ella intenta que no lleguen a la Suprema. Son operaciones, ¿no? Junto a Hermosilla, a lo largo de al menos cinco años de Chadwick, entre 2018 y 2023. ¿Podríamos firmar el hecho de que esto es lo más grave que hemos conocido hasta ahora del caso audio? Se han abierto distintas investigaciones después de reportajes que hemos publicado en CIPER. Yo creo que esto muestra claramente el caso de la señora Vivanco con la señora Hermosilla, cómo en el Poder Judicial la independencia a veces está puesta en juego. Porque eso lo creo... Todo es grave, pero si uno lo mira así como repercusiones que espantan más, sin duda yo coincido con ustedes que esto es lo más grave. Lo otro estábamos hablando de una coima a lo mejor menor o de un soborno menor que se criticaba al ir aceptable, pero un soborno menor. Aquí estamos hablando de un poder del Estado, estamos hablando de la igualdad ante la ley, de la diferencia, del resultado final. Recordemos que la Corte Suprema es la última instancia que tiene una persona en un proceso judicial. Entonces que esa instancia no dependa ya no solamente de los conocimientos legales o de lo que corresponda en derechos, sino que responda a qué tan amigo o qué tan cercano o qué tan favores me debes es tremendo. Era lo que conversábamos hace un rato con Carmen Gloria. Efectivamente aquí hay una competencia, por así llamarlo, desleal totalmente respecto de personas que recurren al poder judicial y que no tienen el dinero para pagarle a un abogado con esta influencia y estos contactos. Entonces, ¿qué posibilidad tienen de obtener justicia realmente y competir de igualdad ante la ley? No existe lo mismo que un abogado. Un abogado como nosotros, que no tenemos esos contactos ni tenemos esa influencia. Entonces, ¿cómo podemos entrar a defender adecuadamente los derechos de unas personas que no tienen este nivel, cierto, de contactos? Sí, y en la mañana hablábamos que mientras más años de ejercicio tengas, mientras más tiempo hayas trabajado, más contactos tienes. El problema no son los contactos, el problema es el mal uso de esos contactos. Bueno, efectivamente, de hecho, conversábamos el otro día cuando hablábamos del currículum que habría mandado, cierto, la fiscal Lorena Parra y seguramente muchos otros abogados que han querido postular a cargos de esta naturaleza. El tema por sí puede ser feo, bastante feo y tampoco me parece muy competitivo. Pero el punto es, y a dónde va aquí el posible delito, es a cambio de qué. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por esa persona que de alguna manera intercedió por mí ante otras autoridades? Si estoy dispuesto, cierto, a desconocer la ley y actuar en beneficio de ello sin ni siquiera inhabilitarme, bueno, obviamente ahí ya el asunto cambia. Sí, además actúan como verdaderas camarillas dentro del Poder Judicial, eso es lo que uno lo mira y dice, esto no está bien, acá no hay igualdad ante la ley, y estas personas tienen un acceso privilegiado a las decisiones. Por ejemplo, Samuel Donoso, un abogado que fue abogado a Sebastián Piñera, ex militante del PPD, muy cercano a Luis Hermosilla también. A su hermana es jueza, Silvana Donoso, ustedes tienen que haber escuchado de ella, fue la jueza que dejó en libertad a Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, de la niña Ámbar, ¿no? El señor Bustamante estaba preso por haber asesinado a dos personas en los años 90. Se ve su caso en una comisión, la señora Silvana Donoso la preside, le dan la libertad, y a los pocos años este señor asesina a Ámbar, hija de su entonces pareja. Ella enfrenta una acusación constitucional, esta jueza, hermana Samuel Donoso, y eso está en la conversación entre Hermosilla y Vivanco. ¿Por qué? Porque Hermosilla es el que defiende a la jueza, Silvana Donoso. Y Ángela Vivanco tiene que ir a exponer al Congreso en esta acusación constitucional y coordina con Hermosilla, la defensa de la jueza, ¿no? Y después, después que ella expone en el Congreso, él la felicita, también en directo le dice, después ella va a una comida a la casa de Samuel Donoso con Luis Hermosilla. Es decir, ella supuestamente va como representante del Poder Judicial al Congreso con una, supuestamente una postura imparcial respecto a este caso que era muy grave, pero antes por chat se había coordinado con el defensor de la jueza y después, como una suerte de premio, asista esta comida donde la celebran, tanto Hermosilla como el señor Donoso. Miren, Ángela Vivanco, a quien ven ustedes en imágenes en este momento, es quien acaba de ser puesta en su suspensión y celebra un cuaderno de remoción de su rol en la Corte Suprema. Esto se remonta de acuerdo a, esto lo pueden ver en la página de ciberchile.cl, 27 de marzo del año 2018, cuando Vivanco le escribió por primera vez a Hermosilla y le solicita ayuda para llegar al Suprema. Escribe ella, estimado Luis, buenos días. Le escribe Ángela Vivanco, su contacto me lo dio José Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema, cuando me pueda recibir desde ya mil gracias. Luego continúa este intercambio en otro momento. Dice, Hermosilla accede a la solicitud de Vivanco en la Corte Oficina del Grupo Patio el viernes 6 de abril de ese año 2018. Dos días antes de esa reunión, ella le había pedido verlo. Estimado Luis, ¿cómo llegó de su viaje? ¿Sería posible ir a verlo el jueves o viernes? Después de intercambiar algunas alternativas de fecha y hora, él acercó posiciones. Sugerencia, ¿nos podemos tutear? Usted es joven y yo no tan viejo. Eso le dice Hermosilla. Él le dice, un poquito coquet. Vivanco le agrega, ja, 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 por supuesto. Y él, usted era por respeto, no por edad. Vivanco dice, ¿te parece las 15 horas? Hermosilla le dice, con mucho respeto, te espero a esa hora. En el chat, dice el reportaje de Zipper, no hay huellas sobre qué conversaron en esa reunión el viernes 6 de abril. Pero, un día después de la cita de la comunicación, se intensificó. ¿Qué dijo después, en el chat, cuando ya se estaban tuteando? Y que termina con esta entrega de favores, que termina con la suspensión de una ministra de la Corte Suprema y con la posibilidad de un cuaderno de remoción, o sea, ya abierto un cuaderno de remoción, que sería inédito, sería el segundo caso que conocemos. Corte Suprema